Levantate por la mañana y ve a ver al faraón El sale a la mañana va al río y le dirás Ki imenecha meshalech et ami, ineni mashliach becha uvaabadecha uveamecha uvebatecha et arob Dice, porque si tú no envías a mi pueblo Yo voy a enviarte a ti, a tus siervos, a tu pueblo, a tu casa, a los animales salvajes Y van a llenar las casas de Egipto con animales salvajes Y también la tierra en la que ellos están Y voy a separar en ese día la tierra de Goshen Ayer a mi, Omed, donde está mi pueblo, parado, alea, sobre ella Ahí no va a haber animales salvajes Y así hizo Hashem y trajo animales salvajes muy pesados A la casa del faraón y a la casa de sus siervos Bien, a ver cómo comienza el asunto este En la plaga de los animales salvajes Todos los animales llegaron a Egipto Era como un safari, el safari más grande que hubo alguna vez en el mundo Con una variedad enorme de animales Le dice Moshe Rabbeinu al faraón Y se va a llenar la casa La casa de Egipto Con animales salvajes También la tierra Sobre la que están ¿Qué significa esto? También la tierra Ayer en Alea Sobre la que ellos están De qué tierra ¿De qué tierra traen los animales con ellos a Egipto? Hay varias explicaciones sobre esto El gaón de Vilna Sejasei Libraja Explicó Que a Cazzo Ajú Él quería Que Todos los animales Todos Sin excepción Lleguen a Egipto Pero había un problema Hay animales Que A ver Perdón Hay un animal Hay un animal Que se llama Adne Asade Adne Asade Como No sé qué es Adne Pero es el animal de la tierra Que él está Conectado a la tierra Por su ombligo A la tierra Tiene una conexión con la tierra Yo le pregunté a mis hijos Mis hijos Esto lo estudiaron Con el jardín de infantes Sobre este animal Adne Asade Y Si se desconecta de la tierra Se muere Este animal Entonces ¿Cómo va a llegar a Egipto? Tiene que venir con la tierra Tiene que venir como Como una maceta Una maceta Cuando yo quiero trasplantar Una planta De un lugar a otro Tengo que llevar las raíces Con esa planta Bueno Este animal Había que llevar La tierra Donde él estaba conectado Había que llevarla con él Entonces Había que Transportar la tierra con él Esta es una explicación Rabí Yosef Shaul Natanzon Sejasele Brajá Que escribió el libro Shoel Umeshiv Él explica Que también la tierra Donde están ¿Qué significa? No quiere decir Que los animales Van a venir No solamente habla de los animales Sobre la tierra Sino Está hablando de los egipcios ¿Qué quiere decir? Que esos egipcios Que Se escaparon De sus casas Llenas de animales Ellos A ver Se escaparon Fuera de la ciudad O Se escaparon A la tierra de Goshen También ahí Se iban a encontrar Con los animales O sea que Junto con la tierra Junto con la tierra De los egipcios Que el egipcio Por más que se escape Va a traer Su tierra con él Él va a llevar los animales De acuerdo a esto Se entiende Porque exclusivamente Acá Dice Besanti Fdut Ven a mí Uven a Meja ¿Por qué acá Puse una separación Entre Mi pueblo Y tu pueblo? ¿Por qué? Porque la tierra Donde ellos están Lo va a perseguir A los egipcios También Si ellos se van A la tierra de Goshen Pero Solamente ellos Van a ser golpeados Y los judíos no El Panim Vyafot Él explica esto De otra forma Como Trae la Guemará En el tratado de Sotá Que está escrito En la Guemará En el tratado de Sotá Dice Que no hay osos Sin Selva O sin Monte ¿Qué significa esto? Trae el profeta Malajín En el En el Sefer Malajín Cuenta Que la gente De Erijo Él fueron al profeta Elisha Y le dijeron A ver Dice Le dijeron Al profeta Elisha Mira Esta Esta tierra Donde nosotros estamos Es una tierra buena Pero mi señor Puede ver Que las aguas Están malas Nosotros queremos Estar en esta tierra En Erijo Pero Porque es una tierra buena Pero Últimamente Hay un problema Los manutales de agua Se estropearon O se enfermaron Y ahora No podemos No podemos Tenemos que comprar agua De otro lugar Y esto Hay unos Parece que hay unos chicos Que aprovecharon la oportunidad Y nos traen agua Pero nos la traen Muy cara el agua Se están aprovechando De nosotros Traen el agua De otros lados Y están haciendo El negocio Con nosotros Cuenta el profeta Y dijo Elisha Tomen Un 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 poco de agua Y Colóquenlo Colóquenle Sal Y Van a salir Van a Colocar esta agua Con sal En los lugares Donde sale el agua Lo van a echar Esta agua con sal Y Y dijo el profeta Así dijo Hashem Rafiti La maim A ele Voy a curar Estas aguas Y no va a haber Más Muerte Por estas aguas Malas Y se curaron Las aguas Hasta el día de hoy Así Dijo Como las palabras Del profeta Pero ¿Qué pasó? Estos chicos Que estaban Haciendo ganancias Que tenían Un negocio Bueno De repente Le cortaron El sustento Entonces Decidieron Lanzarse Sobre el profeta ¿Y qué hicieron? Fueron a la casa Salieron de la ciudad Y A ver ¿Qué hicieron Con el profeta? Veaz Veipen Anabi Ajarab Bayrem Veikalelem Veshem Hashem Vesej Tain Dubim Ah Cuando Quisieron Abalanzarse Sobre el profeta El profeta Dijo unas palabras Los maldijo En nombre De Hashem Y salieron Dos osos Del monte Y Y Se lanzaron Sobre Sobre estos chicos Y hubo un milagro Que Salieron Estos 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 osos Del monte Y Se lanzaron Sobre ellos Por eso La Gemara Dijo Así dijeron Dice Rab Y Shmuel Discutieron Rab Y Shmuel En la Gemara Uno dijo Que fue un milagro Y el otro dijo Fue un milagro Dentro de otro milagro El que dijo Que fue un milagro ¿Qué dijo? Que este monte Este monte Eh Dubim Loabu Yar Abba Que hubo un monte Y no hubo osos Y el que dijo Que fue un milagro Dentro de otro Dijo que no hay Monte Y no hay osos No había monte Y no hay osos Que no puede haber Eh A ver Como dice aquí Que si no hay monte No hay osos Por los dos vienen juntos Se crearon los dos juntos Por milagro O sea que hubo dos milagros Que se creó un monte Y se crearon los osos Y el otro dijo Que se crearon los osos Y monte Pregunta a la Gemara A ver Belabedubim Belol Belabedubim Belabediar ¿Cómo puede ser? Puede haber osos Y que no haya un monte ¿Para qué hace falta Un monte? ¿Para qué hace falta Un bosque Un monte? Eh Aikar Lo principal es que haya osos Él necesitaba osos Para que se lancen Sobre los chicos Y contesta a la Gemara Que si Imloya Dubim Le Dubim Yar Que si los osos No tienen un bosque Para poder Eh Ir Y Ocultarse O descansar Dentro de ese lugar Que es el hábitat De ellos Entonces ellos van a tener miedo De Andar por varios lugares O miedo de atacar gente Porque Atacan gente Ahora la gente viene a atacarlos a ellos Ellos tienen que escaparse Al bosque Y si no tienen el bosque Entonces No puede hacer nada Aparentemente Un oso Si no está en su hábitat Es un mansito Es un osito No es un oso Es un osito Como un osito de peluche Y no puede hacer absolutamente nada Entonces De acá nosotros vemos Que a Koshorahu Él quiso traer a Egipto Quiso traer animales salvajes Quiso traer Eh Osos Quiso traer Monos Gorilas Quiso traer Eh Eh Panteras Del desierto Y quiso traer Los cocodrilos De los pantanos Y hacía falta Traer Hacía falta Traer Con los Con los osos Hacía falta Traer un bosque Con los Con las otras bestias Hacía falta Traer todo tipo De selvas Había que traer Había que traer Las Las planicias De África Había que traer Todo tipo De hábitat Había que traerlo A Egipto Y entonces Por eso fue Terrible Lo que pasó En Egipto Que de repente Hashem No tuvo alternativa ¿Qué tuvo que hacer? Tuvo que traer Cada La tierra Que está con ellos ¿Qué quiere decir? Que con el oso Trajo un oso Del polo norte Y trajo Nieve Y trajo Los iglus Con los esquimales ¿Sí? Tuvo que traer Serpientes Las trajo Con el desierto Tuvo que traer Panteras Tuvo que traer Todos los monos Con árboles grandes Para que se puedan Colgar de los árboles Tuvo que traer Todo tipo De hábitat Todo tipo De selvas Y todo Todo Las Habla acá De las cucarachas Que trajo Del desierto Del Sahara Bueno Todo Todo tuvo que traer Y entonces ¿Qué pasa? De repente Había Había Una plantación De De Vid En Egipto Y la plantación De vid De repente Se tapó con nieve Y ¿Cuánto puede durar Los árboles Del viñedo Cubiertas de nieve ¿Cuánto puede durar? Todas las plantaciones Que tenían los egipcios Todo desapareció Por eso La tierra Se destrozó Porque vinieron Todo tipo De tierras Sobre Egipto Ahora vamos a imaginar Un egipcio Sale a la mañana De la casa Y Va a camino Al trabajo Y entra Al almacén Él compra Se compra Un Lo que compran acá Los israelí Compran a veces Para los chicos A veces para los grandes Compran Las maniáin choco Es un desayuno Que es un Pancito Con Una leche Chocolatada Sale fuera Y para su sorpresa Que Delante ¿Cómo? Bueno No sé lo que es Un boliche Bueno Un pancito Con un choco Con un Con una leche Chocolatada Y él sale Tranquilo Y ahora Se encuentra De repente Con un bosque Cuando sale Del almacén Con una selva Y piensa Y dice Bueno Está bien No es terrible Yo quería hacer Un paseo Y me ahorré Me ahorré El pasaje Porque de repente Ahora tengo acá Una selva Tengo un bosque Yo pensaba viajar Y ahora No hace falta viajar Para ver las selvas Y para ver los bosques Se me presenta acá Todo delante mío Y en forma gratis Él entra al bosque Y de pronto Delante Tiene un oso Y el oso Tiene hambre Mucha hambre Entonces El egipcio ¿Qué hace? Le quiere dar El pancito Con la leche Chocolatada Pero el oso Tiene hambre Entonces Se lo come a él Con el pancito Y con la leche Y con todo Se lo come directamente El vecino De este egipcio Él ve Ve Qué peligroso Que está salida afuera ¿Y qué hace? Se encierra En la casa Justamente había Cambiado la puerta Había puesto una puerta Blindada En la casa Y la sierra Del miedo que tiene La sierra Y así se encerraron Todos los egipcios Y bueno La semana pasada Había cambiado Barujasión Cambió la puerta Y entonces ahora Él se sentía tranquilo Escribió el seforno Que Todos vinieron Con la tierra En la que estaban ¿Qué quiere decir? Quiere decir Que La tierra se llenó De Serpientes De escorpiones Parparot ¿Qué serán? Parparot Japarparot No sé qué son Japarparot Ratones Pero ratones No chiquitos Sino bastante grandes Todo tipo de animales Había Alrededor de las casas Y él Dentro de la casa Pensó que estaba tranquilo Que podía estarlo más bien Nuestros sabios Nos cuentan Que La plaga De los animales salvajes Todos los egipcios Ellos Se metieron Dentro de las casas Y cerraron las puertas ¿Por qué? Porque Mayor Abenu Dijo Que se van a llenar Las casas De los egipcios Y estaban muertos De miedo Entonces imaginemos Ahora El faraón Está sentado En su casa Temblando de miedo Y de pronto Escucha Golpes a la puerta Entonces le dice Al hijo Le dice en voz baja Ve y fíjate Quien golpea la puerta Pero no abras La puerta Y el chico mira Y le dice Papá Hay un elefante En la puerta Por supuesto Que no abrió la puerta Pero No solamente eso Nuestros sabios Nos cuentan Que hay un animal Que se llama Silonit Así lo traen Es el lenguaje Del Midrash Y que tiene Muchos brazos largos Y este es Un animal del agua Que nosotros conocemos Acá dice Que en hebreo Se llama Temanun Y que es el Que nosotros conocemos Como el pulpo Si no me equivoco Y Que hacía este pulpo Este pulpo Puede salir del agua El pulpo no está Obligado a estar En el agua Todo el tiempo Pero puede salir del agua Y vino Egipto Y se subió Y se subió A los techos Y entonces Metía el brazo Abrió el techo Y metiendo Uno de sus Brazos largos Abría la puerta Y ahora Y ahora Entraban Todos los animales Todos los animales Entraban a las casas Y ahora no había Nada que hacer Entraron las panteras Entraron Las serpientes Las vacas Los burros Los 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 monos Los osos Todo lo que quieran Las cucarachas Los cocodrilos Todos entraron Sin ningún problema Así trae Cefra y Oshar Imaginemos entonces Cuando Entra un elefante A la casa Y el elefante Se mete en la bañadera Y toma un poco de agua Mete un poco de agua En la trompa Y hace Un poco de Empieza a tirar El agua Sobre las paredes Después Entra la vaca Y la vaca Busca Algo para comer Y si no encuentra ¿Qué encontró? Una Una Los animales Comen Las vacas Comen Pasto Paja Encontró una silla De paja Y se la comió ¿Cuál es? No está mal eso No hay problema Y así Una semana Completa Todos los animales Estaban en las Calles En las casas Y comieron Todo Lo que estaba A su alcance Y si Un Un egipcio Tenía Un jardín Al lado De la casa Los animales Se encargaron De Hacerlo Desaparecer Si tenía Un jardín Algunas plantitas Algunas Algunos Arbolitos Y no solamente Tenemos que pensar En la comida En lo que comían Los animales Sino tenemos que Pensar En los Excrementos De los animales Alguno Alguna vez Vio Lo que Alguna Alguna vez Estuvimos En un lugar Donde hay vacas Caballos Y todo eso Cuanta Qué cantidad Puede hacer Una vaca De una sola vez Imaginemos Entonces En la casa Del faraón Y no una vaca Sino Varias vacas Además Con el agregado De un elefante Lo que podía llegar a ser Esto era la plaga De los animales Salvajes Y por eso La tierra de Egipto Quedó Destruida ¿Verdad? 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 ¿Verdad?